Este es el sitio donde Mohammed Katah, de 14 años, perdió la vida. Sus hermanos apenas logran seguir trabajando en el negocio familiar, un puesto de venta de café. Alguien le pidió a Mohammed un café gratis y él respondió riendo, ni siquiera si regresara el profeta mismo. Esas palabras fueron una sentencia de muerte. En el pequeño apartamento donde vive su familia, cerca del frente de batalla en la ciudad de Alepo, sus parientes relataron a la BBC el asesinato que simboliza los excesos de la Revolución Siria. Describieron cómo un grupo de hombres armados escuchó la broma de Mohammed. Su madre vio todo. Había tres hombres. De pronto dijeron, quien insulte al profeta debe morir. Escuché el primer disparo y salí corriendo descalza a ver qué pasaba. Yo los miré y les dije, ¿por qué lo matan? Es solo un niño. Los asesinos no fueron capturados. El tribunal religioso de Alepo dijo que el ataque fue criminal y contrario al islam. En la localidad de Sarakeb, en el norte del país, el conflicto ha traído combatientes que no pelean por la democracia, sino por religión. Hombres como Sheikh Abdullah Mohammed Ali tienen el poder, un clérigo musulmán que está a cargo de una corte de sharia o ley islámica. Cuando la BBC estuvo presente, cuatro hombres fueron hallados culpables de intentar robar el auto de un taxista. Fueron condenados y la sentencia de 50 latigazos con un cable será ejecutada en público. Los islamistas han ocupado el vacío de poder existente. Entre el público, algunos cantan, el profeta es nuestro líder. Otros cuentan los latigazos. Este tipo de escenas indigna a activistas seculares, pero otros apoyan estas acciones como antídoto, según dicen, a la ola de robos y secuestros. Algunos temen que este sea el futuro de la justicia en las áreas en manos de los rebeldes en Siria.